Alfonso Tranquera Alfonso Tranquera Alfonso Lomasi se llama aquel para que ya voy ajar Entre los verdes que tampoco existe el conocido ecuaporán Hay una laguna que no se alegra, lleva por nombre tapiracuay Los pajarillos de mil colores ahí se encuentran de to'ay En el cercano de la ramada se ven criándose su azul Diciendo triste a su compañera de causa y gente se coacen Y las palomas todas unidas en pleno el duelo lo pude ser Juntas avanza y allí descansa triste querido Derta Peret El jiricote que alera al alba acompañado de cohe Siempre orgulloso y altanero también se siente ya caberero En el alto monte se ve volando pájaros raros suros Diciendo triste a su compañera naceré ya na tazeta La espirita también se queja y triste deja al boca ya Y yo lamento mi sufrimiento con la esperanza que pierdo ya En esos bosques tan florecientes se le gusta de botín La azucena y flores cañano más ricos de botín El tero tero caleta estabas en las orillas del hipocú Guardando el nido con amecero de los halcones y tu yuyú En las orillas de los esteros canta la voz de su parra Llamando fuerte a su compañera de Yoko Apeta se compa La cariñosa palabra dulce la que es que va a secar ahí Y sus mejillas colores rosas lindas ronseras cuñata ahí Ya me despido desconsolado si ella jamás se vida a mí Adiós paloma encantadora nene que bajo a vida a mí O sea, en las orillas de la noche de Dios Y se me despido desconsolado si ella jamás se me despido desconsolado si ella jamás se me despido desconsolado si ella jamás se convirtiéndote a mí Vete ahí, morena ahí te, yña a Cana Cuesa Uyú La blanca y a Bucú, la trigueña y pideza ahí La ruja que te viví, moría a Jucarta y Bucú Hay coche de agua ahí, y un momento una puta vez O de ahí va a ver a nieve, va a emoción, boyejú Lo que en la Cana Cú, naje no ella va a beber A de beba, va a almacén, bebé, aperitivo a Moigú La ruja que te viví, moría a Andella, fúyeme allá Seguro, vamos allá La ruja que te viví, moría a Cana Cuesa Uyé, yendo mamá la hija Jau, dame más allá, naí, cadú, ya te llocó Yo, puirú, vea, güereco, irón de beba, pendeja Jau, ven, se pilla la vieja, va y vuelve, maico Menos mal que es informidable, se ni ve, entero beba La blanca, la iguena beba, puy no vive, se no va La morena, caputa, se enve, postija, readorbe Se moco en el corredor, veja y mete, mete, se la andan Las riqueñas, o más atangas, ya hay poche, o poota La paga y la mojicuota, coreano, pobebe, pa La ruja, no es completada, o perú y cuarejondita O poche, tibá, de bombita, a opea, de sujetada No, carmen, traigo, vio, lo viva Lhe, lágrima, parú y y udah coger la magra Viv Dave, si... Cuarte vil, la rujada Alambra, el tuya, nadie, Jakuja, pendeja, soba, pobe, da user jelao y coja y mete a ye junté Agandava, plata, mi, tągmo, pa cuna jabe, to śgiogi gugale aguape, a cuna senty A un pueblito alegre y bello voy a cantar Esta estrofa en que se inspira mi corazón Alfonso Tranquera, lugar florido e inolvidable Donde pasaba feliz momento de ilusión Allá se encuentra toda alegría, toda ternura Con su mujer tan cariñosa en el que También aroma que se respira la más dulzura Cuanto aquel cielo de noche buena para el placer En el verano es un encanto para un paseo Como el paraje está renombrado el cuacepín También homeno por atractivo y pintonesco Es amirable visitado de la web Así por siempre iré cantando que tanto añoro A ese pueblito inigualable del Paraguay Por eso a todos los arros si no dan mi aprecio Y que disfrute eternamente el bienestar Así por siempre iré cantando que tanto añoro A ese pueblito inigualable del Paraguay Por eso a todos los arros si no dan mi aprecio Y que disfrute eternamente el bienestar ¡Gracias! 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 ¡Ya! Eles están a mover… ¡Gracias! 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 Ustedes comidaban hasta pisar y aporaban dos uñas vivas y cerraron Añarán tenemos a ver a los semigas o a un ley Guarito tuvimos a ver que hay huevos de lluvia Porque a ellos hemos votado Ario fue a que se llevó a un asazo a ver a ver a la sur Aguardiente al campo rado de alimento usa Reñecutña con fuerza de machetazo Quienes desde el país es varias que usaban Se llevó a un pequeño gestures Aという las que residenciada A repente sacaron papro de alimento, Acerrado en su iglesia Ayer pasamos a irse a la sur Abencibimos a la cara, Acerrado en su lugar Acerrado en su lugar Acerrado en su lugar Amores, a putas, a sija, estela, ya con hase Hace, co-pe, se ande a mi, fue, la ñara, la y co-abula, se y ase Haco, a la pena, le hace, po-pe, hay, pa-jande, se ande, se, da ñame, ve Baile, a pe, a un ajeron, vaso, a que no cañeron Se lejeo, de llepo, y vino, cato, este, oye, yo, pa Reí, te añe, mongayú, reí, te añe, mo-sen Se, gui, te, a ta, ve, va, mamó, tabayayú, ho Hace, co-ay, co, no lleve, y me hace, la ya Ja, cañita, paraguá, ya, ne, co-e, ni, co-de, je A napea, manorire, ja, emine, pe, tu, pameta, se, mondote, a ñare, dame Guarillo, fue, boime Ella, pu-sa, ca, cuñata, y mi Vo-se, año, mi, ba, e, ba, e Se, ta, ro, baitero, esa, se, mi Da, pe, sa, guare, y, co, se Lo, y, co, a, gui, ve, se, a, ca, ba, i Añando, pon a, se, ta, vu, te, ve O, y, co, a, gui, se, a, ca, me, de, ñe, llego, en mi Da, pe, sa, guare, y, co, se Y, ha Yo, un, a, interés, y, manda, que, pon a, ve Mi, xina, du, mi, no, ha, y, co, ha, we Hay, co, ma, co, a, na, añe, ere, i Da, pe, sa, guare, y, co, se A, ma, que, a, ja, añando, pon a O, pata, ma, ja, co, se, re, co, ve Pe, lle, mina, se, ve, ma, e, pa, bo, ja Na, pe, sa, guare, y, co, se Be, lle, mina, se, ve, pa, e, pa, e, ca, to, a, ya, po, se Segunda, pe, sa, guare, A, se, ma, a, na, e, komo, beru Toñe, guau, se, na, pu, gue, re Tombela, ha, guagos, se, ma, su Na, pe, sa, guare, y, co, se Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh No, mira, ni aonde va por vuelo, mira. Oye, ya y me va a arrancar, ¿qué tal? Abajina la riqueza y agúme o pues está Saber antes me ha sabido, peñamín te pesa Taper tebi o yehua y se le llama y te pejúa Ay, si le pongo me uva, la historia y tristeza Ojalá y te pebo en el mar, la mis siete va por cuero Obelú va a dar de la guerra, a usted, pebe, oye ya Saber antes me ha ido, ya se sacó, gente y paba Amenazo que botano, os la boca y pollo ya Adiós le digo a lo pasado que yo soñaba Peca, alupe, ya yo topano, ño, nivel Tú me dijiste como quisiera amarte siempre Ase, upe, va, semo, pensama, coger y ver Mi flor eterna, hoy yo te llamo dulce morena Yare y cuama, baise y te pasero, hoy ju Porque tú eres la dueña eterna de mis ensueños Ven, cadena más, nema era la semore ju Yare y cuama, baise y te pasero, hoy ju Todo se cumple, esa promesa que te juraba Le mando un apa, eisaba en la conde de jade No me creías como si fuera, te dijo un niño Ase, a, 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 mi, pre, po, cabra, mo, sen, nivel Fuiste la suerte para la vida en este mundo Ya no hay otra, para consuelo por el camino Ni ande, ye y coma, eternamente hoy yo he de No hay otra, para consuelo por el camino Ni ande, y coma, eternamente hoy yo he de Si, maloño, mo, si, si, va Ni ande, te, la, que, voy 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 Hoy me nera, e, ve Ve en dulce, pura, hey, ve Se, yucata, se, yu, tí, ayu, jula, hay, cumiba Dios, ablanca, mi querida Se, en va delante, la, ee Co, amai, su, pe, yae, ese, colazo, me año, miba Ape, ventenata, eh Co, cura, che, y, me, cumime Tobe la orera y chumime, tobe el coño jebe Hay botitos moñere, racuabu, bambora y jupe Ani de coye pon jupe, ni ande tamante boi No, 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 no Pueblo de recuerdos, rincón de grandes aoros, de pocos, dos, amor, hay, jura y piel Tierra promisora de naturaleza, eres tú mi pueblo caraguatal Tu campo es hermoso, divino, encanto te baña del lejos del río de Agüe Y forma murmullo, especie de encanto, oración de amores caraguatal Y forma murmullo, especie de encanto, oración de amores caraguatal Y guarda en tu alma la grande memoria, trofeo de guerra, jueje de iguales Las siete corazas, inmortal, historia, la triple alianza, cúpida, bebé Lolo de leyendas, tierras misteriosas, miles de riqueza, neneño, gatú Como por ejemplo la más prodigiosa, virgen la mercedeña de Subazú Como por ejemplo la más prodigiosa, virgen la mercedeña de Subazú Estaba en ese apenaco, caraguatal Tu montes y la goza la perfume, quizás toda cuadra en un pañé Y por eso siempre en ti se reúnen los gringos, modestos, ricos se viven Mi pueblo querido, te brindo en mi canto, tierra de mi madre, Ana, sea bueno Como homenaje iré pregonando, que eres la gracia, fe de año y té Como homenaje iré pregonando, que eres la gracia, fe de año y té Como homenaje iré pregonando, que eres la gracia, fe de año y té Como homenaje iré pregonando, que eres la gracia, fe de año y té Un mi guira y mi mí, o después de ser en la vez Se roga sobre los cuapes, alema hoy hay tipo O a mí me marekó, moja puta uraí Oñe por ahí te leí, jagué pa' malay pepó Pe te i a esao y có, o moe mi mi sube cuera Oñe en el paikera, un mi a ni maraví Amanicia la isina, oí có, oá, ese de cuera La pete y tu chave más, que me duran como tú Eh, eh, eh No, 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 no Upe se ando y me oí, có, o peco te entero, ve O se que pío bebé, añe esa llama y cuay Cojo e jebe te año cuay, da mensajera ¡Suscríbete al canal! Ay, coñente contento, ese año mía, pura fe De mandoada, pan de coco, ella de aguacero Sembala, cambia, eo, e palmito, no reza Da y castuí, pase, camare, bolquebo, pendejera Cariaginera, y hueteba, oh, mi desaluda Se en duda, no hago a ella, mi coa, se pube Hay, por la baña, se en dube, ya ni esa fe, mi anua No hay potaise, mamala, ni tampoco, de pocí Ay, yulero, momo, mora, coa, en seite, se húo tú Sembala, acá, se moñó, allá, ja, guá, neren, da, ve Hay, de bañe, de ja, pendente, ja, sembala Ma, esa, y tiene, pa, baná, ya, y conmigo, ño, ñe, eme Ay, yu, be, que, y, co, eme, lo, y, po, oro, huera, ja O, y, pa, na, u, pe, tu, pa, ma, esa, y, te, pa, lo, ja, ju Ha, o, me, e, de, be, mora, y, ju Mis, y, mis, y, ba, ena U, era, mío, be, le, pa, pe, co, em, ba, guajen, du Ay, y, e, mamo, be, u, ña, de ja, o, yu, pe, guara La, y, po, ta, y, de, co, be, ta, te, salai, pe, o, be, ara Neren, o, y, lo, ñan, de, ya, la, ta, y, cua, ta, sabé Mara, y, co, se, co, se, ne, le, ge, lic, co, da, pere Ángel, cu, ra, la, pe, cuere, ye, co, na, ño, nive A, pe, ben, desea, eta, puraje, ne, be, ñequita Sa, tu, a, lo, ge, de, a, mita Anda, ikatú, ikotzea, re A, pe, ensagüi, ne, llen, dave, aine, po, e, ume Nyandre, ya, da, tu, ba, su, me, ne, le, gente, a, de, o, re A, pe, ben, da, trout, ma, na, 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 na na, 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 na,anza, na, 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 na. Madrecita Buena Serenata y serenella Tú eres la estrella desde mi vivir Dios quiera brindarte dichas infinitas Disipar tus cuitas para ser feliz En tu día madre ruego a Dios eterno Que hoy, mañana y siempre seas muy feliz Porque te adoro, madrecita, he de cantar Mi mejor verso y mi mejor inspiración Cerca o distante nunca te podré olvidar Te llevo unida dulcemente al corazón Mil desengaños en la vida soporté Mil falsedades de amores falsos vi Con las mujeres y las copas me embriagué Que me arrastraron al calvario de vivir Madre adorada, amor supremo Nadie ni nada es como tú Pasos inciertos me han enseñado Que el ser amado solo eres tú Aromando amaranga tu mundo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.